Una dominicana entre las 10 deportistas más bellas y codiciadas del mundo, Winifer María Fernández Pérez, nacida el 6 de enero de 1995, es una jugadora de voleibol dominicano. Con su club, Mirador compitió en el campeonato mundial de clubes FIBA 2015, se hizo conocida después de un video y más tarde algunas fotos de su juego, entretenimiento y fotos personales que se hicieron virales en julio de 2016. En 2010, ganó el campeonato continental Norseca U18 al mejor premio libero, Deer y Reserver, repitiendo estos premios en el campeonato Norseca del U20 2012. Winifer también ganó la medalla de oro de la Copa Panamericana U23 2012, justo antes de debutar con el equipo nacional en el Gran Premio Mundial FIBA 2012. Fernández ganó el grupo 2 del Gran Premio Mundial de la Copa Panamericana 2016 y las medallas de oro de los Juegos Bolivarianos de 2017 con su equipo Senior. Winifer Fernández ganó la medalla de bronce de la Liga de República Dominicana en el 2008 y jugó con los clubes Azerbaiyano, Telecom, Bakud y Rabita Bakud antes de jugar con Mirador en el campeonato mundial de clubes 2015. Originalmente del club de voleibol Cienfuego en Santiago, Winifer María Fernández Pérez, un orgullo de Cienfuego. Gracias por ver el video.